nuestra conversación del día de hoy para hablar acerca de numerología y la misión estoy acomodando un poquito esto porque se ve un poco oscuro entonces para editar ese tipo de cosas lo estoy acomodando un poco para que ustedes lo puedan tener muchas gracias de verdad por estar aquí, gracias por querer compartir este espacio con nosotros estoy aprovechando para enviarle a ok a Marta la otra chica que maneja también las redes nuestras para que lo pueda enviar a las personas para que sepan donde estamos conectados quiero pedirles el favor inicialmente de que cada uno de ustedes vaya sumando su fecha de nacimiento sumando el día más el mes más el año de nacimiento año completo y reducirlo a un solo gris a un solo dígito para que ustedes tengan en este momento su número de inicio al sumar su fecha de nacimiento su nombre es su fecha de nacimiento día más mes más año de nacimiento ustedes van a poder tener su número de misión entonces obviamente eso les va a dar la posibilidad de poder saber apenas empecemos a hablar de la misión que viene a ser cada uno a la vida simplemente estamos dando un momentico de espera para que la gente se pueda conectar yo estoy aprovechando para enviarlo también a las a los chicos de los grupos porque no estamos muchas gracias Martica Dios te bendiga entonces podemos podemos comenzar en unos minutos simplemente mientras tanto por favor gracias mi amor no necesito poder entrar en esto pero me regalas algo mi vida Dios te bendiga muchas gracias me ayudó Juan David entonces vamos a comenzar este esta historia de hoy y vamos a comenzarla con su fecha de nacimiento la numerología es una herramienta matemática basada en la fecha de nacimiento el nombre y la firma yo lo único que hago es hacer un perfil de personalidad le muestro a la persona quién es que la ayuda que la frena que la limita cuál es el potencial que trae cómo es su parte profesional su relación con el dinero con el amor con las otras personas me permite mostrarle a la gente todo su potencial yo siempre digo que esto es un poco desnudar a las personas qué quiere decir eso quiere decir que me da la posibilidad de que la gente pueda mirarse adentro del alma y mirarse adentro del alma implica que la gente pueda tener la posibilidad de entender para qué vino a la vida una de las grandes preocupaciones que tenemos los seres humanos estoy buscando que no se les haga mucho ruido mucho ruido las cosas una de las cosas una de las cosas que uno se da cuenta de que las personas tienen en la vida es que la gente no encuentra el para qué estoy aquí entonces se supone que estamos para hacer pastico como se llama abono de pastico o estamos aquí para hacer simplemente pasto de comida de animales o estamos para hacer comidita de pescados de acuerdo a como nos entierren o para hacer alimento de gusanitos o alguna cosa así y nada más equivocado que esto realmente cada uno de nosotros tiene la posibilidad de poder vivir una historia de vida distinto y en esa historia de vida diferente lo que tenemos que entender es que antes de nacer elegimos a qué venimos a la vida tristemente no lo recordamos entonces como no lo recordamos eso nos quita la posibilidad de saber a qué venimos y eso es lo que hace que muchas veces caminemos por el mundo y simplemente cuando llegamos a morir nos damos cuenta de que la embarramos y que desafortunadamente lo que veníamos a hacer a la vida no lo hicimos y por eso estamos como estamos en la vida yo entramos en este canal si ustedes voltean a darse cuenta normalmente yo trabajo desde Mari Cardona Lenis que es mi nombre común y corriente mi nombre de numeróloga es Samantha Nero este canal que es el canal de YouTube igual que mi página Samantha Nero Soy Jack es la página que me permite a mí hablar de mi parte de la parte espiritual de la parte esotérica de la parte paranormal llámenla como cada uno de ustedes quiera entonces esto nos da a nosotros la posibilidad de poder llegar desde dos áreas diferentes yo los miércoles hago un trabajo con un tema de tipo espiritual o tipo esotérico que se llama el día del cónclave las copias que están en YouTube en Mari Cardona también van a estar en este canal para que ustedes la puedan ver porque siempre trabajamos un tema que tenga que ver con esa parte del crecimiento espiritual de entender cosas de la vida que a veces no entendemos de poder hablar de temas que normalmente no podemos hablar entonces hablé de numerología en una semana y para la gente es súper importante entender la razón de ser de los números pero desafortunadamente pues como todos los miércoles invito a alguien diferente pues obviamente no tengo el tiempo de hablar todas las días de números entonces decidimos con Lina y con Juan David crear un martes que se llame martes de numerología y se llama martes de numerología porque lo que vamos a hablar es hacer hablar acerca de la magia de los números los que han estado conectados con nosotros saben que tenemos una un podcast que habla de numerología en ese podcast podemos hablar de diferentes temas que tengan que ver con números porque la idea es que la quitarle a la gente la idea de que esto es una historia brujil que es una historia paranormal esotérica una cosa que nadie entiende y que realmente no tiene nada que ver con esto entonces lo que yo quiero es explicarles mientras ustedes van sumando de dónde viene esta historia cómo la tenemos que manejar y cómo realmente podemos aprender a entender a los demás y amar a los otros a través de los ojos del amor que es lo que hace la numerología realmente y por eso decidí hoy hablar de la misión porque la gente normalmente lo primero que uno aprende cuando saca su número es entender que estamos metidos en una historia que es nuestra misión de vida alguien preguntaba si nosotros íbamos a estar en todas las redes solamente estamos haciendo esto por YouTube por el canal de Samantha Neru ni siquiera por el Facebook de Samantha Neru después lo vamos a colocar la grabación pero en este momento simplemente lo que queríamos era poder llegar a las personas que vienen al canal poder mostrarle a la gente que tenemos un canal que tiene que ver con las cosas que son más allá de lo que uno puede conocer y que la idea es que la gente pueda entrar en un mundo desde una parte seria desde una parte formal tristemente en esta historia hay demasiadas demasiados negocios podremos decirlo alrededor de esto entonces la gente compra un tarot la gente compra unas runas la gente compra unas cartas de los ángeles o algo así ni siquiera hacen un curso esta es la verdad simplemente lo único que hacen es coger el librito que viene dentro de los tarot no sé si saben que hay un librito y lo aprenden algunos de ellos han han estado metidos en la historia de aprender de numerología a través de los libros de numerología y entonces a veces la gente no entiende realmente cuál es el sentido real de la numerología yo les voy a decir para que ustedes puedan entender su misión cómo la gente viene realmente a la vida y cómo decide escoger su misión para eso la semana pasada nosotros estuvimos hablando de vidas pasadas y estuvimos hablando con Olga una de mis chicas que trabaja con nosotros y trabaja toda la parte que tiene que ver con vidas pasadas entonces ella hacía una explicación que es la explicación que yo normalmente le hago a mis estudiantes y es decirles a ellos que cuando uno muere para creer en esto pues es mucho más fácil si uno cree en la historia de la reencarnación sin embargo es respetable que la gente no cree yo cuando aprendí programación neurolingüística que es lo que yo enseño siempre dije la gran ventaja de esta historia es que la PNL no pelea con nadie entonces a mí no me importa si la gente cree no cree si está de acuerdo no está de acuerdo no importa yo creo en la reencarnación y creo en la reencarnación porque creo en un Dios de amor creo en un Dios que en infinito amor nos coge a nosotros nos trae a la vida para que aprendamos uno viene en la vida a aprender a enseñar o a compartir y cuando nos trae a la vida ese Dios de amor si nosotros la embarramos porque desafortunadamente no sabemos a qué venimos entonces lo que hacemos es morimos no nos acordamos a qué veníamos y en ese momento llegamos a un lugar que se llama el bardo el bardo es un lugar de paz de tranquilidad un lugar de luz donde están llámenlo los ángeles los maestros los guías llámenlo como ustedes quieran yo no peleo con nadie y en ese momento lo que hace este en este lugar es uno sentarse y ver su vida entonces uno mira qué fue lo que hice lo que no hice qué fue lo que dejé de hacer con quién tenía que encontrarme y no supe para qué entonces en ese momento lo que yo hago es mirar sufrir un poco tengo que decir la verdad porque llegar uno a la vida y darse cuenta que lo que yo venía a hacer no fue lo que hice crea un poco de dolor porque es como si hubieras perdido el año y en ese momento decides regresar cuando tú decides regresar porque nadie te obliga los maestros están allí para acompañarte para cuidar de ti para consolarte cuando te das cuenta de lo que hiciste y en ese momento tú decides regresar y cuando tú decides regresar en ese momento eliges la misión que vienes a cumplir como eliges la misión que vienes a cumplir tú eliges tu fecha de nacimiento por eso nadie oiganme bien nadie absolutamente nadie puede elegir qué día vas a nacer a mí me da mucha risa porque yo tengo muchas mamás que me dicen no, no, no mi hijo va a ser programado mi hijo va a venir por cesárea y yo normalmente entonces me dijo quiero que me dé la fecha y yo normalmente le digo a la gente yo quiero que sepa algo si él no tiene que nacer ese día no va a nacer ese día no va a ocurrir ¿por qué? porque simplemente ese día él tiene que nacer con una misión que él eligió y si esa no es la misión pues no funciona yo tengo yo tengo una paciente mía que hoy en día es una buena amiga y es muy chistoso porque cuando su hija fue a nacer no nos conocíamos todavía no éramos amigos todavía y en ese momento ella llega y me dice me dice mire mi hija nace el 22 entonces tenemos que buscarle el nombre entonces le dije por favor cuando ella nazca me avise me dijo no yo estoy segura de que nace el 22 y le dije a mí me da pena con usted discúlpeme cuando ella nazca usted me lleva porque uno de los trabajos que hace el numerólogo es ayudar a que el nombre le ayude a la persona para que su misión realmente sea más fácil y en ese momento que ocurrió ocurrió que se da la situación de que ella me llama de la clínica el día 22 y me dice Mari ya estoy aquí me dijo Samantha porque la gente que me conoce como numeróloga me dice Samantha la gente muchas veces pregunta eso pero como así al fin y al cabo quien es ella ella se llama Mario o se llama Samantha porque tiene dos nombres es que el otro es un nombre artístico no se llama mi nombre de poder o mi nombre armónico es un nombre que viene del pasado de una vida pasada y es parte del trabajo que hace un numerólogo y es ayudarle a la gente a encontrar la misión que viene a cumplir a poder tener un maletín en el nombre que le ayude para que realmente pueda funcionar en ese momento que ocurrió en ese momento yo le dije perfecto si ya está hospitalizado está perfecto por favor avíseme apenas Nazca para yo poder pendular el bebé que esto funciona con un péndulo y saber cuál es el nombre que va a tener entonces ella me dijo no pero créanme lláman a meter la cirugía el médico ya viene por acá no se preocupe esa noche ella no me llamó al otro día no me llamó y dos días después me llamó cuando me llama dos días después me dice me ha acordado tanto y a mí me dio risa entonces le dije ¿por qué? y me dijo imagínese yo llegué aquí y cuando llegué aquí todo perfecto me hospitalizaron me dieron sal me dieron cuarto me dieron todo el médico venía tiene un accidente y no puede llegar para hacerme la cirugía pues obviamente no me habían puesto pitocín no me habían puesto nada me dejaron hospitalizada al otro día el médico vino y no había sala de cirugía como no había sala de cirugía entonces ¿qué ocurrió? tocó esperar hasta el día de hoy donde pudieron pedir sala para que mi bebé pudiera nacer entonces eso prueba que realmente uno nace el día que tiene que nacer yo llevo 36 o 37 años en esta historia y créanme que cada vez que tengo una mamá o tengo un papá o tengo alguien que está en esto siempre me dicen lo mismo es ay no no pude pasó tal cosa uno nace el día que tiene que nacer y nace el día que tiene que nacer porque uno viene a cumplir con una misión en la vida ¿listo? el nombre bueno aquí viene la segunda parte de la historia como para que puedan completar la información y es que en el momento que ocurre eso ¿qué pasa? yo necesito ya elegí mi misión yo siempre digo que esto es como misión imposible donde le dicen a uno tu misión Jim si decides aceptarla entonces es más o menos eso yo les pongo un ejemplo mío yo soy un 5 mi misión en la vida es aprender a tener paciencia esa es mi misión entonces obviamente si esa es mi misión créanme que yo pongo todas las circunstancias en mi vida para aprender a tener paciencia así funciona hay otras cosas que ahora les voy a mostrar para completar la historia de la misión pero cuando ya elijo mi misión entonces pasa lo que pasa en misión imposible si ustedes miran la propaganda de misión imposible es bien especial porque entonces en ese momento el el que manda en misión imposible Jim en ese momento saca un una carpeta y empieza a buscar quienes van a trabajar con él esa misión esto es exactamente igual en ese momento tú llamas a la vida a todos aquellos que van a volver parte de tu historia y como llamas a todos aquellos que van a formar parte de tu historia es muy especial porque ahí eliges a tu papá y a tu mamá eliges tu familia eliges tu pareja eliges tus hijos tú eliges toda tu historia de vida desde antes de nacer eso es lo que se conoce como libre albedrío ok eso es lo que se conoce como libre albedrío entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre en ese momento es que yo y todos los que se reúnen conmigo en ese lugar maravilloso que nosotros llamamos no tiempo astral empezamos a decir mira papá yo necesito aprender a soltar por decir cualquier cosa necesito aprender a soltar tú podrías ayudarme y tu papá en infinito amor te dice va papá esa yo te ayudo entonces tu papá hace el mejor papel de su vida es el coprotagonista de tu serie y obviamente te da la herencia la herencia del apellido del papá es la herencia que adquieres lo mismo cada letra tiene un nombre entonces el apellido de mi padre es la herencia que traigo de mi padre el apellido de mi madre es la herencia que traigo de mi madre y eso me da características genéticas podemos decir características de vida que van a hacer que yo me mueva de una o de otra manera de manera diferente ahí en ese momento pues yo cojo ya sé que yo a que vengo ya sé quiénes son los protagonistas que van a estar conmigo y los antagonistas que van a estar conmigo y después de eso ¿qué hago? en ese momento elijo las herramientas que voy a traer en el maletín que voy a llevar a la vida entonces yo elijo los números que van a traer mi nombre mi nombre trae tres números las vocales me dan un número las consonantes me dan un número el nombre completo me da un número entonces eso me permite manejar una historia completamente clara de lo que me va a ser diferente de todas las personas del mundo que nacieron el mismo día que yo la misión de todos los que nacen el mismo día es igual eso quiere decir que si hay muchas personas que nacieron como yo nací el 8 de mayo de 1954 muchas personas que nacieron en esa época todas esas personas son un número 5 tal cual y los que nacieron después también son los que son número 5 de diferentes años van saliendo hoy porque quiero hablar de la misión créame que lo pensamos mucho Lina que es mi socia y es mi amiga que le encanta Samantha Nerú y realmente es como el ángel de la guarda de Samantha Nerú en esta historia y está sacando esta historia adelante porque creemos que es importante que la gente entienda que realmente es lo que está haciendo a nivel de misión estuvimos pensando mucho que hacíamos la gente salió del taller de numerología de animales después pensé que empecé con un taller poco fácil porque hay que trabajar tres animales diferentes entonces era más complicado y dije Dios mío he debido empezar más fácil entonces estábamos entre si hacíamos esto de la misión o hacíamos un taller que vamos a hacer después el 25 o el 26 si no estoy mal ahora me rectificarán aquí el 25 o el 26 de mayo lo vamos a hacer para hablar de numerología y cuentos de hadas para que ustedes se encuentren que a través de todas las metáforas del mundo nosotros podemos empezar a entender la magia de los números y poder comprender quién soy yo desde todas las perspectivas de mi vida y qué realmente marca mi vida y cómo me tengo que mover entonces para poder conocer mi misión yo necesito conocer o sumar mi día de nacimiento mi mes de nacimiento y mi año completo de nacimiento qué quiere decir mi año completo de nacimiento quiere decir que yo no puedo decir yo soy un modelo 54 porque quiere decir que yo en ese momento me comí 10 entonces no lo puedo decir entonces voy a poner un ejemplo sencillo lo voy a hacer un papelito para que ustedes lo puedan entender las personas que estuvieron en la conferencia de numerología y después en el taller de numerología van a darse cuenta que ya lo saben hacer así que no hay problema pero imaginemos una persona que nació 23 de mayo de 1950 así lo tienes que poner 23 de mayo de 1950 lo que yo hago es sumar 23 y 5 da 28 y sumo 9 y una 10 y 5 15 es decir sumé estos dos que me da 28 y este 1 9 10 y 5 15 había podido sumar 3 y 2 son 5 y 5 10 y esto me da un 1 si ustedes se dan cuenta 28 da 10 más 15 más 15 1 más 6 y eso quiere decir que esta persona es un número 7 esta es la forma en que se hace para los que no han podido hacerlo a mí me da exactamente igual en la forma en que yo lo quiera sumar lo importante de esto es que sea totalmente claro yo puedo poner como en matemáticas de colegio esto así para que ustedes también lo entiendan 23 de mayo 1950 y sumo 5 y 3 son 8 5 y 2 son 7 9 y sale 1978 sumo 9 y una 10 y 7 17 y 8 10 17 17 y 3 son 20 me da 25 5 y 2 son 7 en la forma en que ustedes lo suben es exactamente igual nosotros ahí en el canal de YouTube si ustedes se dan cuenta tenemos un pedacito una una charlita de cada número tengo una charlita de cómo se saca el número pero pues como estamos empezando con esto pues me interesa que ustedes lo sepan sumar cómo lo sumen da lo mismo lo único que tienen que tener es matemáticas de primer grado para poder hacer esto entonces teniendo ya claro eso podemos hablar del número de la misión todos los seres humanos elegimos tenemos una misión para poder venir a la vida todos los seres humanos venimos con una misión ¿qué quiere decir esto? quiere decir que yo no vengo aquí por accidente no yo vengo con una misión vengo con una historia vengo con quien tengo que venir por algo especial porque acuérdense venimos a aprender a compartir o a enseñar entonces yo traigo una misión específica entonces voy a hablarles de cada uno ya cada uno de ustedes debe tener su número si alguno de ustedes tiene alguna alguna duda perdón si alguno de ustedes tiene alguna duda creo que esto tiene una opción de ¿cómo se llama? de mensajes porque la vez pasada yo veía cuando llegaban los mensajes de YouTube en este momento no estoy viendo nada pero pues no que sí y ahora si llega alguno pues podremos manejar si alguno tiene alguna duda puede preguntar de todas formas Juan David que es la persona encargada de Samantha Nerud de toda la red de Samantha Nerud está allí Lina mi socia está allí y yo estoy aquí por si me necesitan entonces voy a hablarles de la misión que cada uno viene a cumplir y voy a hablarles de la misión ¿por qué? porque una cosa es la misión que yo traiga otra cosa es que yo realmente la esté cumpliendo cuando yo conozco mi misión ya no hay excusas cuando yo conozco mi misión ya no hay el riesgo de decir ay no pero que y que puedo hacer lo siento mucho yo no sabía no en este momento ya sabes y como sabes ya no puedes tener excusas con respecto a eso entonces voy a comenzar con el número uno el número uno da si tú sumas tu fecha de nacimiento así como esta persona que está aquí me dio siete pues el número uno sale al sumar tu fecha de nacimiento y me da uno ¿qué viene a ser un uno a la vida? esto es súper importante que lo entiendas porque si tú no estás cumpliendo con tu misión quiere decir que es el momento de empezar a moverte para hacerlo si tú no cumples con tu misión vas a tener que volver yo normalmente le digo a la gente y este es un secretico aquí entre nosotros ¿cuántos años lleva en el planeta? y le digo a la gente quiénes están repitiendo vida y quiénes han venido en las últimas 20 encarnaciones con el mismo número eso lo sabes cuando sumas tu año de nacimiento es un regalo adicional no pensaba hablar de eso y tenemos 125 personas conectadas sería injusto que yo no les contara eso el año de nacimiento la suma del año es decir en este caso 1950 el de esta persona quiere decir 9 y una 15 15 da 6 quiere decir que en las últimas 20 encarnaciones esta persona vino como 6 es decir no era un 7 ahora es un 7 antes venía como un 6 no quiere decir que uno avance en si yo soy un 1 después un 2 después un 3 no de acuerdo a los aprendizajes de vida yo puedo venir con diferentes números yo nací en el año de 1954 y eso quiere decir que yo soy un 1 de vida pasada en este momento soy un 5 entonces la gente puede decir uy se brincó a 5 no no me brinqué posiblemente hay muchas de mi aprendizaje que tenía como 1 que no aprendí y por eso vengo en este momento como 5 a aprenderlo entonces es bueno que ustedes miren su año de nacimiento miren lo reduzcan a un solo dígito miren qué número les da y miren cuántos de ustedes están repitiendo vida ¿por qué? porque eso quiere decir que yo tengo que estar atento a cuál es mi misión y tengo que cumplir con mi misión realmente todos tenemos que cumplir con ella pero aquellos de nosotros que estamos repitiendo vida pues necesitamos cumplir mucho más que aquellos que están en otra encarnación quiere decir que te gusta aprender algunas cosas pero no estamos repita repita porque además son las últimas 20 encarnaciones es decir he venido 20 veces como el mismo número he fallado 20 veces y he tenido que volver 20 veces entonces por eso es tan importante que ustedes tengan esto presente para eso recuerde el uno a qué viene a la vida a liderar esa es la misión de un uno uno no viene en la vida a liderar uno no viene en la vida a mandar perdón a dirigir a ocupar posiciones importantes el uno no viene a pasar desapercibido no si usted es una persona uno y usted en este momento es parte del montón y usted en este momento no sobresale ninguna cosa y usted en este momento no es una persona capaz de tomar decisiones no es una persona capaz de liderar personas no es una persona capaz de enfrentarse a la vida usted está perdiendo el año así de sencillo y lo más seguro es que le va a tocar volver entonces lo que usted tiene que entender es que su misión en este momento es liderar pero no es solo liderar es enseñarle a la gente cobardona a la gente insegura a la gente llena de miedo a que saque todo el potencial que tiene adentro eso realmente es lo que viene a ser un uno no solamente vengo a mostrarme yo vengo a liderar yo un líder y esto es muy importante que ustedes lo entiendan un líder no es el que hace no es el que se muestra el líder es aquel que hace que los otros hagan eso lo enseño yo cuando enseño liderazgo entonces si hay una persona que es un líder pero no le está ayudando a la gente a sacar su potencial sino que solamente vive desde su ego desde su eh eh montarse pues en en toda mi capacidad mi fuerza mi empuje pues obviamente estoy perdiendo el año el trabajo real de un uno es liderar y liderar es ayudar a que la gente exprese todo su potencia ellos tienen una palabra positiva y una palabra negativa que los caracteriza se las voy a regalar de una vez para que ustedes también la tengan la palabra positiva de un uno se llama liderazgo la palabra negativa de un uno se llama crítica eso es súper importante cuando el uno está trabajando desde su ego desde ese mostrarse ese figurar todo ese tipo de cosas al uno lo único que le importa realmente en ese momento es el poder fluir desde desde el desde el ay perdóneme es que dice que el chat está desactivado y no sé cómo se activa ya entonces no sé si Juan David puede ayudarme con eso por si hay personas que quieran preguntas pues yo pueda hablar mi amor que el chat está desactivado si por eso que si tienen preguntas por favor las escriba a ese chat al whatsapp al 318 365 365 96 32 318 365 96 32 si tienen alguna pregunta me dijeron que no pusieran que podían estar niños entonces desactivaron el chat parece que eso desactiva el chat pero entonces cualquier pregunta que tenga pueden enviarles el whatsapp el whatsapp de mi hija y me ayudaría y me ayudaría muchísimo por si hay alguna duda alguna pregunta porque es como si estuviera hablando sola y eso realmente no es tan bueno entonces la palabra positiva se llama liderazgo porque ahora ya saben que tienen que hacer desde el liderazgo la palabra negativa se llama crítica entonces como la palabra negativa se llama crítica quiere decir que cuando yo estoy en mi ego estoy vibrando como un uno que no es líder como un uno que lo único que quiere es mostrarse es figurar pues obviamente me voy a dar cara a ser crítico y a buscar cómo dañarle la vida a la gente entonces es muy bueno que ustedes se miren para que ustedes puedan entender y lo puedan manejar ahí esa es la misión entonces palabra positiva liderazgo palabra negativa crítica persona número dos una persona dos es muy especial el dos viene de dos números yo puedo ser un dos que viene de un veinte o un dos que viene de un veintinueve un treinta y ocho un cuarenta y siete un cincuenta y seis un sesenta y cinco yo puedo ser un dos de cualquiera de esos en ambos casos soy dos lo que pasa es que el dos que viene de un veinte tiene una diferencia con los dos que vienen de los otros números porque ahora voy a hablarles de los números maestros entonces el dos tiene una misión muy especial en la vida porque el dos viene en la vida a ayudarle a todas las personas que pasan por momentos diferentes o difíciles ya hablé de acabo de decir eso que hay una diferencia entre las misiones 11 por eso da lo mismo en ambos casos da 11 por favor les dije redúzcalo a un solo dígito entonces no me pueden dejar en 11 después hablaré de los que salen 11 primero pero después son 12 entonces si usted tiene una misión 8 más 3 11 9 más 2 11 en ambos casos es un 11 pero realmente es un 2 entonces esta es una de las misiones más lindas que hay porque las personas 2 son personas que han venido a la vida para ayudarle a todas las personas que han pasado por momentos dolorosos o difíciles las personas 2 son personas que están ahí para ser el hombro donde la gente llora el paño de lágrimas de los demás esa es la realidad de un 2 el 2 siempre está ahí mire yo a los 2 los molesto de una manera increíble porque siempre les digo el 2 se monta un bus y oiganme bien el 2 se monta el bus y cuando se monta el bus alguien se le sienta al lado y le cuenta la historia y le cuenta el cuento imagínense lo que me pasó el 2 viene a ser el hombro donde la gente llora el paño de lágrimas de los otros entonces por eso es importante tenerlo presente cuando nosotros miramos esto pues obviamente hay una palabra positiva que lo caracteriza y es que la palabra se llama armonía se llama equilibrio porque eso es lo que busca un 2 y vos busca crear armonía y equilibrio alrededor el 2 lo único que quiere es que la gente viva en paz tranquila rueda de la gente que ama pero sobre todo tranquila entonces es muy importante entender esto para poder manejar la otra cosa que tenemos que entender en esta parte es que cuando yo tengo una palabra negativa que caracteriza el 2 se llama inseguridad se llama baja autoestima por Dios todos los dos del mundo tienen que recordar que vienen en la vida a ayudarle a la gente y que si yo no aprendo a valorarme y que si yo no aprendo a darme fuerza y que si yo no aprendo a quererme a darme valor obviamente que le puedo dar al otro y la gran lucha de los dos sea que vengan de un 11 o sea que vengan de un 20 es que sufren mucho porque tienen muchos problemas de inseguridad de baja autoestima dudan de su capacidad se llenan de miedo y eso es lo que les llega a la vida por eso es tan importante que recuerden su misión yo vengo a ayudarle a la gente yo vengo a ser el hombro donde la gente llora pero para poder ser el hombro donde la gente llora yo tengo que tener fortaleza interior y ese es el gran trabajo que realmente tiene que hacer un dos yo no puedo quedar solamente en la misión sin mostrarles cuál es el trabajo que tienen que hacer por eso les muestro la palabra positiva y negativa para que ustedes puedan comprenderlo me voy con el número tres el tres yo los molesto mucho a los tres porque siempre digo que los tres vienen en la vida con algún negociado con el de arriba con absoluta certeza ellos hicieron algún chanchullo arriba entonces vienen con un negociado ¿por qué? porque el tres viene en la vida a ser feliz todos venimos con una misión pero la de ellos es ser felices pues algún chanchullo hicieron con el de arriba son personas súper especiales ya es el número con más suerte de toda la numerología su misión es ser feliz pero no es quedarse ahí su misión es aprender a ser feliz y desde esa felicidad enseñarle a la gente a encontrar su propia felicidad esa es la verdadera misión tiene tres no es quedarse en ser un gocetas de vida porque a veces los tres piensan eso no mi trabajo real es como tres enseñarle a la gente a mirar la vida con fe con optimismo con alegría mi trabajo real es enseñarle a la gente que todo a pesar lo malo de la vida todo tiene algo bueno por eso es tan importante manejarlo la palabra positiva que tiene se llama alegría si usted no está viviendo eso quiere decir que su tres está vibrando como no debe es decir está perdiendo el año entonces es importante entenderlo y tiene dos palabras negativas hay algunos números que tienen dos palabras negativas la una se llama superficialidad y la otra se llama mimetismo ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir superficialidad? cuando el tres vibra no desde la misión sino desde la parte negativa de la misión ¿qué se queda? siendo un gocetas de vida superficial no quiere crecer no quiere madurar se dedica a la buena vida dentro de los números se encuentra los gigolos los chicos de vida fácil encuentra los mitómanos entonces obviamente eso es lo que le da dificultad a usted en la vida y esa es la parte que usted tiene que aprender a manejar cuando usted vibra como un tres bien pues obviamente es algo maravilloso ¿por qué? porque el tres es un encanto es carismático es hermoso vibra brilla es una persona con una luz especial entonces es muy importante tenerlo cuando el tres tiene números en su nombre que son tristes o que son muy trabajadores o que son muy serios o que son muy muy rígidos o que son muy depresivos pues obviamente lo que yo voy a tener en mi vida es simplemente eso y es simplemente poder entender que no voy a vibrar desde la alegría voy a vibrar desde los otros números que tengo porque el mimetismo me come por eso los tres tienen que aprender a vibrar desde la alegría desde las ganas de vivir desde el disfrute de la vida desde el poder gozarse todas las cosas que la vida le ponga para poder realmente vivir y enseñarle a otros a vivir desde la alegría y la felicidad número cuatro el número cuatro viene en la vida a trabajar pero quiero que entiendan esto cuando yo hablo de trabajar no hablo de yo vengo en la vida a trabajar simplemente no yo vengo en la vida a trabajar para construir un mundo mejor esa es la misión de un cuatro un cuatro viene a construir el mundo desde el orden desde la organización desde el método y viene a luchar por las causas de justicia ¿por qué? porque este es un número donde el orden y el equilibrio debe estar en su vida tristemente bueno a nivel positivo la palabra positiva se llama constructor se llama seguridad esa es su palabra positiva ¿por qué? porque realmente un cuatro bien aspectado es un constructor yo les pongo un ejemplo de un cuatro un ejemplo de un cuatro se llama Bill Gates Bill Gates es un cuatro en numerología eso es una hormiga los que estuvieron en la conferencia de numerología en el curso de numerología me oyeron hablar de eso Bill Gates es un cuatro es una hormiga pero él es un constructor construyó un imperio cuánta gente le ayudó cuántas fundaciones tiene cuánto trabajo hace para cambiar eso es un verdadero cuatro un trabajador un trabajador 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 que es lo que normalmente hace un cuatro ese no es un constructo es decir no está vibrando desde la esencia real de cómo tiene que vibrar un cuatro cuando yo hablo de la palabra negativa la palabra negativa se llama pesimismo cuando la palabra negativa se llama pesimismo pues obviamente que es lo que ocurre lo que ocurre es que ustedes tienen que entender que el cuatro se vuelve tan realista tan realista tan realista que se vuelve pesimista ¿ya? ¿por qué? porque en ese momento ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que nos quedamos en una historia y nos quedamos en un mundo donde simplemente miramos la realidad desde lo que hace la hormiga trabaja 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 reniega 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 trabaja trabaja no ve posibilidades no ve otras perspectivas este es el número más rutinario más perseverante más disciplinado pero también más terco entonces no se goza la vida no disfruta la vida no vive nada entonces definitivamente eso no es ideal y eso no es bueno para usted por eso es que hay que empezar a vivir como un cuatro realmente como un constructor realmente como un ser la gente siempre dice que hartero no ser un cuatro sí lo que pasa es que son muy rutinarios muy metódicos pero créame un cuatro bien aspectado un cuatro vibrando desde la misión del constructor desde ese luchador de la justicia es una persona maravillosa que vale la pena conocer amar y tener al lado de uno montarse al lado del cuatro es ir a la segura montarse al lado de un cuatro es decir nunca en la vida me va a faltar ¿por qué? porque los cuatro lo protegen a uno eso es algo maravilloso me voy con el número cinco ese es mi número entonces créanme que desprese mucho el número cinco viene en la vida aprender a manejar la libertad oigan esto el número cinco viene en la vida aprender a manejar la libertad viene en la vida aprender a tener paciencia y viene en la vida a darle la vitalidad a toda la gente que trae detrás la gente a mí muchas veces me preocupa me pregunta perdón oiga usted no me cansa nunca y yo siempre le digo a la gente no ya realmente no ya me canso se me cansan los pies cuando hago mucho trabajo me canso y llego por la noche muy cansada pero aquí del alma no me canso y puedo durar hasta las tres de la mañana trabajando pero es ¿por qué? porque yo tengo un número que hace que yo maneje la historia desde el punto de vista de poder manejar la energía y la vitalidad esa es la gran ventaja de mi vida y es la ventaja de todos los cinco que me están escuchando en este momento el cinco tiene una palabra positiva que lo caracteriza y se llama vitalidad es el número con más energía de toda la numerología es el número que mejor se adapta a los cambios esa es la gran capacidad del cinco ese número de la resiliencia entonces nosotros nos podemos caer mil veces y mil veces nos volvemos a parar pero ese cinco trae dos palabras negativas que lo caracterizan la una se llama impaciencia la otra se llama inconstancia acuérdese que el cinco viene a aprender a querer manejar la libertad como quiere aprender a manejar la libertad él quiere vivirlo todo conocerlo todo experimentarlo todo en la vida no se quiere amarrar a nada entonces eso es lo que le crea dificultad eso que hace que quiera resultados ya mantiene que hubo pues háganle no vaso córra y le lanza y se arriesgue entonces cuando el cinco no vibra desde su misión y esto es lo que yo quiero que más entienda cuando yo vibro desde la parte negativa de mi número yo estoy vibrando no con mi misión sino con todo lo contrario de mi misión entonces cuando yo soy impaciente mire los cinco son los números que más abandonan los colegios las universidades abandonan las carreras abandonan los matrimonios cuando son rutinarios y monótonos no perseveran abandonan los negocios y otro normalmente se encarga de recoger lo que él sembró entonces es súper importante que ustedes aprendan de esto entonces ¿qué necesita? perseverancia disciplina tenacidad vibrar desde eso desde aprendo a manejar mi libertad aprendo a entender que soy yo mi único enemigo créame el mejor enemigo de un cinco es uno mismo por eso tiene que aprender a manejarlo la otra palabra negativa se llama impaciencia la inconstancia es uno por eso abandonan las cosas la otra es impaciencia el cinco explota y explota horrible el grave problema es que cuando explota en el momento que explotó hizo y es como si un volcán hiciera erupción en ese momento insulta mata pelea ahorca el grave problema es que uno olvida sus enfados pero nosotros no y eso le trae muchas dificultades esa subida por eso muchachos hay que vibrar desde el cinco positivo miren el cinco cuando aprende a manejar su libertad es el número más carismático que hay es el número que puede cambiar el mundo ¿por qué? porque este es el número de la nueva era entonces son los niños índigo de la numerología como son los niños índigos con los nueve entonces obviamente tienen la capacidad de cambiar la energía de la gente a mí me impacta mucho y yo les doy las gracias a todas las personas que me oyen que me ven que me escuchan y les doy las gracias ¿por qué? porque muchos de ellos me escriben y me dicen alguien me escribió esta mañana y me decía perdónenme quiero saber dónde es la conferencia de hoy o algo así yo se la mandé por el whatsapp mientras empezábamos yo iba mandándole a la gente el no sé cómo se llama esta cosa para que la gente pudiera entrar porque cuando alguien me dice yo le agradezco porque a mí su voz me tranquiliza yo no tengo ni idea por qué pero yo la veo yo me tranquilizo o yo la escucho yo me tranquilizo yo en ese momento digo por Dios estoy vibrando como el cinco que tiene que ser y eso se los agradezco en el alma porque si ustedes no me lo dijeran yo no lo sabría y es muy fácil perder la misión durante mucho tiempo y muchas veces he vibrado como un cinco que no es cuando me pongo yo me pongo re furiosa anoche mis pobres chicos de PNL lo vieron en clase después me arrepentí gracias a Dios ahora he aprendido a arrepentirme porque normalmente no nos arrepentimos entonces me ha dado el permiso de vibrar como tengo que vibrar ¿está claro? así que cincos paciencia perseverancia disciplina centrarse manejar la libertad la gente que más se pierde oiganme bien los números que más se pierden en numerología fácilmente en el mundo son el uno el siete y el nueve y los números maestros que se les olvida vibrar como maestros que se los voy a contar ahora me voy con el número seis ese es mi marido así que ese también conozco muchas cosas el seis viene en la vida amar ok oiganme bien el seis viene en la vida amar y viene en la vida a demostrar que la familia es lo más importante del mundo esa es su real misión su palabra positiva se llama amor pero su palabra negativa se llama obsesión y aquí quiero que entiendan lo que es un seis vibrando desde la misión y un seis vibrando desde lo negativo y es el seis viene a amar no a someter no a depender no a crear codependencia si yo soy un seis que me vuelvo codependiente si yo soy un seis que no sabe amar porque que hay que amar es sacrificarse si yo soy un seis posesivo absorbente celoso yo no soy un seis que vibra desde la misión así el amor sea para él lo más impactante del mundo y así por amor sea capaz de hacer los sacrificios más grandes de la tierra entonces muchachos quiero que entiendan esta historia para que ustedes lo puedan manejar cuando uno ama hay un libro que se llama Dios a la culpa de Jampolsky hay otro libro que se llama el de Jampolsky no es tan fácil de conseguir a veces me tocaba copiarlo para mis estudiantes porque es un libro muy antiguo el libro hay un libro de Miguel Ruiz que se llama la maestría del amor que yo creo que es un libro debería leerse todas las personas seis y es entender cuál es el verdadero concepto del amor cuando yo vibro desde la posesión desde la inseguridad desde el miedo cuando me vuelvo dependiente de los que amo cuando me echo cargas a la espalda que no debo porque es que solo tienden a ser los seis entonces los seis terminan cuidando con el papá con la mamá con los amigos con el vecino con la gallina con el perro tengo que decirles discúlpenme usted no está vibrando como el seis positivo está vibrando como el seis negativo es decir no está cumpliendo con su misión el amor suelta el amor nos retiene ese es el verdadero concepto del amor así que es importantísimo que ustedes lo entiendan por eso es tan importante aprender a amar amar sin depender cuando yo tengo a alguien que me vibra como un seis muy fuerte muy mal lo mando a leer algo que se llama mujeres que aman demasiado hombres que aman demasiado ¿por qué? porque necesitan comprender y entender cómo nos volvemos esclavos del amor en nombre del amor lo cual es una estupidez antes de entrar a un siete en el ¿cómo se llama? en el correo en el teléfono que dije el 318-365-9632 318-365-9632 como no se activó el chat dije que si alguien necesitaba me dijera alguna pregunta entonces me están preguntando la numerología tiene que ver con el eneamar los números serían un eneatipo mil gracias y bendiciones si tiene que ver con el eneagrama pero es muy importante que entienda una cosa es completamente diferente al eneagrama el único número que es igual en eneagrama y numerología es el 8 ningún otro todos los otros son diferentes el eneagrama es una herramienta muy poderosa maravillosa muy parecida a la numerología desafortunadamente la numerología es considerada una new age entonces por eso de la religión nunca se habla de numerología y a uno lo cacha es que ella es una bruja que cosa tan horrible nada más fuera de lugar el eneagrama lo crearon los jesuitas entonces obviamente el eneagrama es aceptado pero es exactamente igual la numerología maneja un eneatipo tal cual en eneagrama se habla de alas nosotros no hablamos hablamos de alas hablamos de interior exterior metas de vida hablamos de individualidad hablamos de destino de acuerdo a la firma y las características son muy similares pero la única persona el único número que es igual en eneagrama y en numerología es el 8 la personalidad el eneagrama es un estudio de personalidad la numerología es exactamente igual y otra persona pregunta es que mi hermano es 5 pero aceptando la característica de que cuando explota es horrible nada más lo caracteriza como un 5 es muy delicado en sus cosas muy alejado de la libertad porque no vibra como tal porque cuando uno mira una carta numerológica por eso es importante que ustedes lo entiendan yo les estoy hablando de misión y es súper importante entender cuál es mi misión para poder dirigirme a mi misión pero tengo que entender que a veces se escoge un maletín que no me ayuda es decir yo siempre digo a la gente es como si hubieras elegido ser doctor y te trajiste un maletín de plomero entonces las operaciones están quedando horribles entonces cuando él dice que es muy dedicado a sus cosas muy alejado de la libertad créame que él debe tener en su nombre números que lo frenan que lo amarran y que realmente no está vibrando como el 5 que es me dice fíjense que vibra en la parte negativa del 5 entonces si no creen estas cosas él debe tener un 4 un 7 un 8 y como hermana usted le puede hacer un carajo esto quiero que lo sepa yo se lo decía hoy a alguien que me llamó porque estábamos hablando de un de un de una persona a la que yo le hice la numerología y entonces yo le decía porque está hablando con la esposa del señor el que le hice la numerología y le decía a la esposa de él uno puede querer cambiarlo uno puede querer mil cosas usted no puede hacer nada entenderlo en el amor mirarlo en el amor cuando tengo una expresión temperamental decir ay vida mía está virando como un 5 negativo y simplemente uno tira el anzuelo si la persona lo coge chévere mire nosotros lo publicamos en redes yo he tenido en todas las redes facebook instagram como se llama youtube zoom he tenido 400 personas conectadas tenemos 141 personas hemos llegado a 150 en esta tarde me parece maravilloso porque hay mucha gente que ni siquiera sabía que existía un canal de youtube entonces me parece super que hayan 140 personas conectadas si esto lo aprendieran los maestros si esto lo aprendieran los padres de familia si esto lo aprendiera cada persona que se relaciona con alguien tendríamos gente viviendo más tranquila y más feliz pero esto depende del nivel de evolución de cada persona así que no hay que pelear con eso déjenlo tranquilo y no hay ningún lío una persona pregunta para el caso de un 36 la misión sería un 6 acuérdense que dije reduzcan a un solo dígito eso fue lo que dije después voy a hablar de los 11 los 22 los 33 y 44 en este momento estoy hablando de los 6 un 33 es un 6 punto yo tengo que mirar mi número base a mí me da mucha risa porque la gente normalmente comienza diciéndome es que yo soy un 33 es que yo soy un 44 es que yo soy un 22 discúlpenme yo siempre le hago la misma pregunta a la gente cuál es la huella que estás dejando en el mundo ustedes van a ver ahora que yo puedo decir yo soy un 11 2 o un 33 6 o un 22 4 un 44 8 pero el compromiso que tiene esta gente es mucho más grande entonces a mí me interesa que entiendan porque uno nunca pierde su número base nunca lo pierde aunque yo sea un 33 o un 44 un 22 o un 11 entonces sí un 33 es un 6 ¿por qué? porque yo dije reduzcan a un solo dígito y es importante que lo tengan presente cuando alguien me pregunta ¿cómo? bueno voy a dejar esta pregunta para el final porque dice ¿cómo voy a trabajar para empezar a vibrar? como un 4 positivo entonces me parece que si podemos hacerlo en este momento entonces en un momentico le puedo contestar y voy a dejar los que están llegando porque ya llegaron muchos entonces lo voy a dejar para el final para la sección como de preguntas ya saben que me pueden escribir aquí porque desafortunadamente yo fui a la de alrededor discúlpenme no sabía dónde tenía que conectar y al conectar que si lo podían ver niños se desactivó la opción de chat entonces por eso no tenemos chat pero si me escriben a este ¿cómo se llama? este whatsapp que es el 318 365 96 32 318 365 96 32 al final yo hago las preguntas y respuestas para poder dejar porque voy oyendo que suenan que suenan pero entonces no alcanzo a contestar y voy en el número 7 entonces me voy para el número 7 en numerología hay nueve números básicos hay cuatro que se llaman maestros que son números de espíritus altamente evolucionados que vienen a ayudarle a la humanidad que son el 11 el 22 el 33 y el 44 pero hay dos extraterrestres el uno es el 7 y el otro es el 9 ok el 7 y el 9 son niños índigo o niños cristal es bueno que lean sobre los índigos los cristales el 7 y el 9 son seres de luz que vinieron a la vida para ayudar a subir el nivel evolutivo del planeta por eso hay tantos niños que están naciendo ahora 5 7 y 9 porque están cambiando la energía del planeta entonces son seres especiales son seres que vienen en la vida a descubrir la misión de un 7 es descubrir el cómo el cuándo y el porqué de la existencia la razón de ser de su existir esa es la verdadera misión de un 7 descubrir la razón de ser de su existencia y ayudar con su sabiduría y su conocimiento a que los demás descubra cuál es su poder cuál es la razón de ser de su existir por eso es uno de los números más sabios que hay es el número más incomprendido yo siempre digo que los 7 iban para otro planeta y cayeron en este entonces no se ubican en este son los perritos a cuadros de esta historia yo siempre digo que uno ve un 7 y lo ve y lo conoce lo conoce porque los ojos son profundos son sabios son espíritus muy viejos hablan de un alma vieja y sabia son seres con una luz increíble en una pelea en un mundo que no es de ellos por eso la palabra positiva que tiene un número 7 se llama poder mental pero también por eso la palabra negativa que tiene se llama depresión cuando usted todos los 7 del mundo se deprimen todos eso tengo que reconocer yo no conozco el primer 7 que no los 7 llegan y tienen días en que se levantan bajitos tienen días en que como que no quisieran levantarse tienen días en que no se ubican no se encuentran eso es totalmente real pero si yo me dejo llevar por la depresión si yo me dejo llevar por esa sensación de no pertenecer de no ubicarme de no encontrarme de ser un extraterrestre y quedarme ahí yo no estoy cumpliendo con mi misión porque acuérdese que mi misión es descubrir el cómo el cuándo y el por qué de la existencia y la razón de ser de mi existencia por eso es que el 7 tiene que aprovechar la sabiduría que tiene yo me quito el sombrero delante de los 7 el 7 es un brujo un brujo desde el buen aspecto desde el buen sentido de la palabra es el número más inteligente que hay sin temor a equivocar en un planeta que no es suyo es real adaptarse a este planeta no es fácil pero la sabiduría que tienen la luz que tienen la intuición que tienen la capacidad de entrar en el alma de la gente porque estos son los psicólogos innatos los mejores psicólogos o psiquiatras son 7 entonces obviamente entran en el alma de la gente y ven la profundidad de un ser humano por eso es tan importante saberlo manejar por eso es tan importante vibrar desde el poder de mi mente no desde mi tristeza de mi depresión de mi obsesión por la pulcritud y el aseo desde el amar en las manos doscientas veces yo veo todos los 7 yo tengo una hija 7 durante toda la cuarentena no ha venido mi hijo ha venido mi hija no ha venido ¿por qué? porque le da miedo por ella y por mí ya los 7 tienen terror a los contagios tienen terror a comer en cualquier parte como se le ocurre que es tan horrible entonces a veces se desenmarcan del mundo y ustedes tienen que aprender a enmarcarse en el mundo para poder fluir de una manera diferente por eso por Dios cuando tengan la depresión del 7 recuerden soy un extraterrestre en este planeta subiré el nivel evolutivo del planeta necesito sacar mi alegría de dentro mis ganas de vivir para poder fluir como tiene que ser número 8 el número 8 cuando yo tengo gente en los cursos que son 8 yo le digo a la gente por favor los 8 se ponen de pie entonces hago parar a todos los 8 del grupo ¿por qué los hago parar? porque siempre les digo a ellos mírenlo muy bien nunca les va a faltar la plata a eso les pueden pedir prestado dinero al 8 jamás le falta el 8 es el número del dinero el 8 viene en la vida a dominar el mundo material y a luchar por las causas de justicia él viene a enseñarle a la gente que saque todo el potencial que tiene para que domine el mundo porque él es la persona que domina el mundo los mejores formadores de hombres de la historia son 8 así que es súper importante el poderlo manejar cuando usted es un 8 y está llevado quiere decir compa está perdiendo el año al 8 jamás le va a faltar así sea en el último minuto de cada el cielo se los garantizo sin temor a equivocar es el número con el toque mágico del dinero y ese es su gran poder la palabra positiva se llama éxito material pero la palabra negativa se llama excesos y eso lo puede llevar al todo o a la nada usted va a conocer en los 8 este tipo de personas la gente que vibra desde todo el poder que tiene y llega hasta las altas cumbres los más grandes políticos del mundo son 8 usted los va a ver usted encuentra los 8 metidos en los deportes de riesgo en las cosas más temerarias es algo increíble pero la gente cuando vibra mal como son de excesos mire un 8 si ama ama hasta el tueta de los huesos si trabaja se vuelve un trabajólico si se va de rumba no lo espera en 3 días no va a volver si se mete en el mundo de las drogas del sexo del alcohol del juego hasta que no tocan fondo no paran por eso ellos son todo o nada por eso tienen que cuidarse de los excesos yo siempre digo ese número más paciente que hay sin embargo cuando explota uno tiene que decir de la furia de un 8 son terribles si tienen que matar matan no tienen ningún problema ¿por qué? porque es como si una venta les pulsara por los ojos porque son los excesos los extremos entonces por eso tienen que cuidarlo si usted vibra como un 8 positivo usted es un magnífico líder es una persona que jamás va a hacer daño que va a ayudar a otros a salir adelante un 8 es un chamán es un médico brujo ustedes los 8 que me están oyendo recuerden eso yo les garantizo sin temor a equivocarme para que vean cómo estaré de segura de esto que sus manos son muy calientes o muy frías o sudan no trae términos medios usted trae manos de chamán usted trae manos de un curador un sanador por dios ayúdenle a la gente con esto ayúdenle a la gente a sanar ustedes vienen a dominar el mundo por dios ayúdenle a la gente a que ejerza su capacidad de liderazgo ayúdenle a la gente a hacer dinero ayúdenle a la gente a que pueda explotar este mundo de la tierra eso es vibrar como un 8 positivo eso es vibrar realmente desde la misión si usted no lo hace si usted simplemente está haciendo dinero para usted acaparando para usted muchos políticos son 8 y yo los miro y cuando los miro digo dios mío que terrible ¿por qué? porque vibran desde la parte más negativa que son los excesos entonces el tener el robar el acaparar la mentira el engaño de todo este tipo de cosas que son los que nos crean conflicto y vámonos con el número 9 el 9 es un número muy especial porque es el otro extraterrestre de la numerología el 9 viene en la vida a el 9 viene en la vida como maestro en una encarnación de prueba acuérdense que es un extraterrestre el 7 cayó aquí por eso es que muchas veces no se ubica aquí el 9 no el 9 viene en una encarnación de prueba ¿qué quiere decir eso? él a él lo mandan aquí porque él tiene que ser probado en su maestría en su humanidad porque la palabra positiva se llama humanidad entonces él viene a ser probado en su humanidad y por eso el 9 viene en la vida a ayudarle a todas las personas que están pasando por momentos dolorosos o difíciles ustedes miran una persona 9 y el 9 es el eterno solucionador de Dios el 9 puede que no solucione ni uno de él pero los del mundo entero lo soluciona humanos buenos generosos sensibles son muy fuertes pero son de una sensibilidad de alma para ayudarle a la gente de una forma increíble el mejor ejemplo Teresa de Calcuta para que ustedes puedan entender lo que es la sabiduría él la entrega el mago Berlín para que puedan entender todo el poder y la fuerza que tienen dentro y lo que uno puede conseguir con ellos desde su humanidad su palabra positiva se llama humanidad pero su palabra negativa se llama egoísmo y la otra palabra negativa se llama dispersión ¿por qué? porque el 9 como es libre como el 5 como es un índigo también el 7 es un poco más cristal menos índigo los 9 son más índigo que cristal el 9 quiere vivirlo todo conocerlo todo experimentarlo todo de la vida y como quiere hacerlo de esa manera entonces el 9 en ese momento en ese afán de querer vivirlo todo conocerlo todo experimentarlo todo empieza esto y después ¡ay ya aprendí esto! ahora metámonos en esto ¡ay ahora metámonos en esto! por eso yo hablo de los eternos estudiantes de la antropología tienen que centrarse tranquilizarse tienen que recordar que vienen a ayudarle al mundo y a servirle a la humanidad que es importante que manejen su humanidad cuando un 9 trabaja para él cuando un 9 se olvida de servirle al mundo cuando el 9 se olvida de trabajar para la humanidad la vida se lo cobra recuerden esto la vida se lo cobra problemas físicos mentales emocionales problemas de salud problemas de diferente tipo van a tener porque la vida le exige a un 9 ser más que humano y por eso es tan importante que lo recuerde por eso si usted está vibrando desde usted y no desde la humanidad discúlpeme que se lo diga pero también está perdiendo el año y existen cuatro números se llaman maestros el 11 el 22 el 33 y el 44 cuando usted suma los números y de casualidad vea 22 usted es un 22 4 o le da 38 47 56 65 74 29 se vuelve a sumar da 11 y después da 2 eso habla 11 22 33 44 quiere decir que usted es un 11 2 o un 22 4 o un 33 6 o un 44 8 que quiere decir eso quiere decir que usted es un maestro es un ser de luz es un espíritu altamente evolucionado que viene en la vida a ayudarle a la humanidad esa es su verdadera misión ¿desde dónde? desde todas las cosas de su número base por eso usted no puede perder su número base ¿por qué? porque el 2 viene desde ser el hombro donde la gente llora el 4 desde ser el constructor el 33 desde ser el amor y del 44 desde construir el liderazgo y la fuerza del poder material para eso hay que hacerlo desde los números bases no desde el maestro el maestro no se puede desconectar su verdadera misión es ser luz y guía de la humanidad esa es la verdadera misión que trae a la vida y yo siempre cuando la gente me dice porque es que a la gente se le llena la boca y discúlpeme y a mí esto a veces me incomoda un poco y digo que me incomoda ¿por qué? porque listo si yo sé que soy un 33 mi pregunta siempre es bueno ¿qué está haciendo para ser un 33? o yo soy un 44 bueno ¿qué está haciendo para ser un 44? porque una cosa es que yo sea un número y otra cosa es que vibre con el número igual que vibro bien o no con mi misión de acuerdo a la parte positiva o negativa con la que estoy vibrando entonces es súper importante que usted tenga presente esto ser un maestro se prueba óiganme bien se prueba cuando yo estoy dejando una huella en el mundo si usted no está dejando una huella en el mundo ni siquiera diga que es un maestro diga yo soy un docecito soy un cuatrico soy un seisito soy un ochito porque usted no es un maestro si no está dejando una huella en el mundo dejar una huella en el mundo no quiere decir vivir en el mundo espiritual solamente es muy bueno el mundo espiritual pero no quiere decir vibrar en el mundo espiritual quiere decir yo soy cantante voy a poner un ejemplo Madonna Madonna es un maestro ya es un número maestro y vibra desde su maestría en la música Pelé Pelé es un maestro él vibra como maestro en el fútbol ¿cómo se llama? el de Argentina espérese mi acuerdo ahorita Maradona Maradona es un once dos Maradona en muchos momentos vibra desde la parte negativa del dos no desde el maestro pero cuando uno mira lo que ha hecho Maradona por el fútbol lo que ha hecho por los equipos uno dice el hombre es un maestro vibra desde el negativo del dos por eso es que los maestros oiganme bien el maestro viene a ser luz y guía de la humanidad esa es su misión el peligro la parte negativa es que vibre como el número negativo que tiene ahí es donde se le complica la vida y ahí es donde no puede funcionar entonces si yo sé que tengo un número maestro ¿ok? si yo sé y tengo claro que soy un número maestro yo tengo que tener claro que mi misión es mirar todo lo negativo de mi número está ahí en la conciencia de vibrar desde la parte positiva porque si no entonces la historia no funciona y eso es importante tenerlo presente si usted está dejando una huella en el mundo que se le llene la boca para decir yo soy un maestro que bueno que los maestros vibren como maestros sin embargo recuerde un maestro siempre va a tener las pruebas para el maestro eso lo viven todos los que son maestros los maestros traen las pruebas del maestro ¿por qué? porque necesitan probar el poder que tiene y fuera de eso el maestro trae la luz de Dios dentro de él eso quiere decir que a pasar de tener las pruebas siempre tiene la luz para poder vibrar y eso es una ventaja a su favor hemos terminado con los nueve números hay algunas preguntas a mí me parece súper importante contestarles porque eso me da la posibilidad de que algunos que tienen la misma duda la gente a veces dice no si yo pregunto soy Bob yo le digo Bob el que no pregunta ¿por qué? porque quiere decir que algún otro está pensando lo mismo que usted nos movemos por sistemas entonces es importante entender hay una persona dice buenas tardes soy 6 creo que vibro mal porque cargo con muchas cosas pero también yo no por todos no se preocupe todos los 6 son los llorones más grandes de la numerología sufro por los demás tengo un 33 y me da susto ser un 33 no hay que tener susto de ser un maestro hay que vibrar desde la parte positiva del maestro desde mirar cómo le ayudo a la gente no hay que tener miedo hay que entender que sí que tengo las pruebas del maestro pero tengo la luz del maestro para salir adelante hay otra persona que dice buenas tardes soy un 33 he leído los libros que mencionó vibro como un 6 negativo soy consciente qué más puedo hacer para mejorar ayudo a todo el mundo mi palabra es el servicio pero la parte económica se paralizó soy un 6 que tristeza qué bueno que estés tomando conciencia por eso decidí hacer esta charla porque me interesa que la gente tome conciencia que la gente se dé cuenta cómo está vibrando yo no me gano nada diciendo la gente mire su misión es esta y punto es cómo estás vibrando desde lo bueno desde lo no tan bueno entonces qué necesitas hacer ahora lo primero quitarte las cargas que no tienes que tener en mi espalda quiero que lo recuerdes amar no es cargar amar es acompasar es llevarte la mano es ayudar pero no echarme a nadie en la espalda porque posiblemente tu parte económica se paralizó porque lo que le dijiste a la gente lo que le dijiste a la vida es ay yo no necesito el dinero el dinero es para ayudar a mi familia entonces la vida dice ah bueno no lo necesito entonces se lo quito quiero que sepan los 6 que vienen de un año 9 el año pasado no fue un año fácil para ustedes y quiero que sepan después hablaremos de los años no se preocupen haré otro en vivo para hablar de los años de estos regalados no importa vamos a hacer un taller pago el 25 26 pero voy a hacer un en vivo para hablar de los años porque me parece importante pero quiero que sepan que ustedes el año pasado desde septiembre del 2018 hasta septiembre del 2019 ustedes 30 de septiembre del 2019 estaban cerrando un ciclo de vida entonces no va a haber sido tan fácil para ustedes a partir del 30 de septiembre del 2019 y hasta el 18 de septiembre del 2020 que es cuando cambia este año ustedes están en un año 1 este momento es importantísimo para ustedes los 6 es el momento de moverse de hacer cosas no importa que estemos en cuarentena no importa lo que esté ocurriendo lo importante de este momento es moverme hacer cosas distintas planear prepararme moverme hacer cosas porque si no van a dañar 9 años de su vida en este momento para ustedes los 6 no cabe ni la angustia ni el miedo ni la ansiedad ni ninguna de esas cosas porque les complica la vida y eso no es sano para ustedes los 5 este es mi regalo para los 5 los 5 tienen una una cosa muy especial y es que el 5 está en un año 9 en este momento estamos viviendo el invierno invierno muchachos yo soy un 5 con ustedes estamos en el invierno invierno relájense tranquilice planeen para después del 18 de septiembre tome lo que tengan que tomar de este momento no empiecen proyectos que sean para toda la vida porque no va a funcionar yo tengo un libro bueno tengo un libro que ya salió tengo el libro de numerología que está a punto de salir tengo un libro de PNL que se llama actos de amor que lo tenemos a punto de salir pero yo estoy en año 9 entonces obviamente lo tengo quietecito esperando a ver cuando funciona y miramos a ver que se puede hacer cuando un 6 no llora es porque tiene un prohibido de llorar todos los 6 del mundo lloran así dentro del alma entonces es importante hay otra pregunta que dice saludo soy un 7 y no sé parazón de ir y qué hacer con mi vida he pasado momentos difíciles mucha depresión y tristeza quedé más loca después de saber que debo encontrar la razón de ser de mi existencia ahora es cuando debe estar feliz no debe estar más loca ahora lo que tiene que entender es que usted es un ser de luz y es un ser especial y que en este momento su misión además usted está en un momento donde está germinando lo que sembró entonces es súper importante entender que es un momento donde todavía tiene tiempo de hacer cosas nuevas y diferentes aproveche su sabiduría aproveche su intuición aproveche la luz que tiene dentro créale yo sé que los 7 no comen mucho cuento numerología hay 3 santotomases el 4 el 7 y el 8 y usted es un 7 entonces yo sé que no traga entera entonces es súper importante que usted entienda que en este momento está en un momento de germinación en su vida los 7 no están en año no hay alguien que está preguntando eso como esta persona es 7 lo puedo decir de una vez el 7 está en un año o 2 está germinando lo que sembró hombre eche para adelante deje el miedo créanme en los 7 nunca van a saber para dónde va eso es normal es parte de su proceso entonces oiga su voz interior oiga su sabiduría y verá que va a ser mucho más fácil para usted alguien pregunta buenas tardes mi suegra es 9 mi esposo es 9 yo soy 9 a veces choco mucho con ella muchas gracias tiene un hijo de 30 un hijo 2 de 30 años y el otro 7 de 15 y yo 9 no entendí mucho pero bueno hay una cosa que hay que entender aquí el 9 tiene el poder de la palabra el 9 tiene una habilidad un don un defecto y es mandar el tarto donde la herida está abierta entonces la relación del 9 no es que sea mala pero el grave problema de los 9 es que son muy duros para decir las cosas y el grave problema de los 9 es que como son libres y no quieren que nadie los talle ni nadie los presione entonces obviamente eso crea una dificultad alguien me preguntaba ayer una persona preguntó creo que Malú está ahí viéndonos una persona preguntaba que ella no había podido estar en la conferencia de los animales que si podía conseguir la conferencia podía pagar o no pudo estar en la conferencia paga que si ella podía pagar y tener la conferencia y yo le dije que si que ella podía entrar pues hacer el pago y entrar en el zoom donde está grabada la conferencia para que ella pueda tener la clase por si alguna otra persona entiende quiere esto para que lo sepan los que puedan tenerlo la gente que estuvo en el curso pues puede entrar sin ningún problema me pueden decir necesito volver a mirar esto necesito volver a entender esto pero los que no los que no pueden avisarme pagan el costo que fue 30 mil pesos u 8 dólares que es por justicia simplemente justicia porque unos pagaron y les toca sentarse entre dos horas y media y tres que fue lo que duró en una duró casi cuatro lo que duró la conferencia para que puedan entender a los animales que es importante que entienda es importante que entienda sobre todo cuando me dice esto somos muchos nueve no es mala la relación la relación de dos nueve es muy buena lo que pasa es que son muy libres entonces tienen que aprender a manejar cada uno quiere hacer las cosas a su estilo entonces hay que saberlo manejar y por las malas ninguno entonces hay que entenderlo y es importante manejar eso hay otra cosa Nancy dice dice que es un 5 y dice que siente que se estancó económica y laboralmente que dejó de brillar que conserva su trabajo pero se siente muy frustrado no se preocupe está en un año 9 esto se llama el invierno invierno relájese tranquilícese y se va a dar cuenta que después de septiembre las cosas van a cambiar si está haciendo un trabajo rutinario monótono el 5 no soporta la rutina y la monotonía entonces es importante que lo tenga presente en la numerología también aplica para la pareja si cuáles son los números más acordes para evolucionar todos no hay números que sean más acordes la idea de esto es que todos los números podemos evolucionar yo soy un 5 yo no soy un maestro yo soy un 5 un 5 loco acelerado ansioso tenso nervioso explosivo temperamental pero créanme lo que yo he buscado en mi vida es poder evolucionar y créanme que lo estoy haciendo entonces no importa y la relación de un 7 con un 5 es buena no se preocupe ¿por qué? porque se complementan entre sí aunque son muy diferentes alguien dijo buenas noches pero no sé si es que tiene una pregunta Marta Lucía dice que es un 2 obtenido de un 2000 dice que es insegura que recientemente ha perdido su empleo Marta Lucía quiero que recuerde la palabra negativa de un 2 se llama inseguridad es totalmente normal tienen la duda metódica permanente entonces quiero que entiendan una cosa los dos usted este momento está en un año 6 y este es el año que lo lleva uno a la casa relájese disfrute esto que está viviendo no se preocupe que después las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien para usted alguien más dijo mi pareja es un 7 vive con mucha depresión y nunca sabe que quiere es difícil mantener una relación con ellos al 7 hay que amarlo no hay que entenderlo si usted trata de entenderlo se enloquece y esto es para todos los que tienen un 7 yo siempre le digo a la gente yo aprendí a amar a mi hija a través de los bebidos se los juro yo tengo una hija 7 me iba a enloquecer con ella cuando aprendí numerología aprendí a amarla por eso yo hablo de la numerología como el lenguaje para aprender a ver con los ojos del amor por eso es tan importante que ustedes lo entiendan todos los 7 se deprimen todos los 7 del mundo lo que pasa es que cuando miran desde la parte positiva pues son capaces de pararse pero hay que manejar esto y numerológicamente el 7 es un gato como es un gato usted tiene que entender que los gatos a veces se suben al tejado y uno puede maullar ladrar y ladrar porque el gato ahí no va a bajar entonces aprenda a amarlo como es y verá que va a sufrir menos usted es muy chistoso porque ustedes son 6 la relación más complicada de la numerología es la de un perro y un gato no quiere decir que no puedan vivir juntos yo tengo un perro y 3 gatos han aprendido a vivir juntos y no es fácil entonces es importante que ustedes lo entiendan bueno nos quedan 4 minutos miraré que puedo contestar en estos 4 minutos de las que hay dice entre un 4 hola Maris si si así son las 7 para los 7 cual ha sido y será este año mire yo les hago una promesa nosotros la otra semana vamos a procurar nosotros el día 25 26 si no estoy mal vamos a tener curso de numerología va a ser un martes vamos a tener dos jornadas una a las 10 de la mañana y una a las a las una mentiras ya se me olvidó una a las 2 de la tarde y una a las 5 de la tarde para la gente que está en Europa porque nos da mucho dolor que ellos a las 5 están a medianoche y yo tengo el primo que siempre está ahí conmigo y al pobre siempre le toca atrás no chao a medianoche pero entonces les voy a prometer que los martes vamos a sacar un temita chiquito de numerología que nos ayude para promocionar el taller también entonces el martes entrante en este mismo canal porque yo tengo el canal de Mari Cardona Lenis mañana tenemos mañana tenemos conferencia mañana vamos a hablar de miércoles de conclave ya se me olvido en este momento no me acuerdo vamos a hablar de lunas de la importancia de las lunas y de cómo afectan nuestra vida el jueves vamos a hablar de la espiritualidad la verdadera espiritualidad no el rezar y esas cosas entonces invité a alguien muy especial mañana va a estar con Yanis Rodríguez que es mi amiga de runas que es muy buena en lunas es astróloga entonces la invité pasado mañana voy a estar con Liliana Zambrano que es la dueña de una de las dueñas de Aceía que es la otra escuela de PNL yo soy de la escuela de Bander ella es la escuela de Grindel las dos somos muy buenas amigas ambas hemos estudiado con ambos cogimos caminos diferentes pero nos encontramos en el mismo camino entonces vamos a hablar de la espiritualidad y el viernes se la hablemos un ratito vamos a hablar que es una charla que yo hago para tocar temas que tienen que ver con la vida y de lo que me pasa en la vida vamos a hablar acerca de qué pasó en tus primeros siete años eso es y los martes siempre vamos a tener en este canal una charlita chiquita ahora ya llevo una hora y media es el colmo y va a ser de media hora ahora ya llevo una hora y media entonces me comprometo con ustedes que la próxima semana voy a hablarles de los ciclos de nueve años para que cada uno de ustedes sepa en qué año está y no tenga dificultad un cuatro y un siete tienen buenas relaciones pero son lenticos es decir no expresan mucho los dos entonces no es tan fácil la historia que sea los cinco son conejos quieren saber muchas cosas por eso hay que entrar a los talleres muchachos ahora dicen tengo una pregunta soy año uno cómo se trabaja posiblemente la parte positiva qué quiere decir que es una persona seis no sabría decirle porque me dice soy año uno entonces no sé si ese es uno o o es una persona uno son dos cosas diferentes los uno los que están en año uno son número seis las personas uno están en año cinco en este momento entonces cómo se trabaja positivamente la parte negativa aprendiendo a trabajar el liderazgo como tiene que ser qué es lo que quiero que entiendan por eso le mostré la parte positiva y negativa quiero que entiendan que el trabajo de ustedes es entender que yo tengo que mirar si mi parte negativa está vibrando para que yo pueda desde la conciencia empezar a trabajar y alguien de Cali para poder cerrar dice soy un dos desde hace años atrás he perdido mi empleo mi casa mis amigos mi parte económica está muy difícil si es un dos tiene que aprender a creer en usted si su dos viene de un once por dios la vida está diciendo que hay que sacar el maestro que tiene dentro con el mayor de los gustos dice me encantaría una cita con usted con el mayor de los gustos ustedes saben que yo atiendo todos tienen mi teléfono es 315 343 53 00 no se los puedo escribir porque no está el chat ya sepa la próxima vez discúlpenme 315 343 53 00 o pueden conectarse a través de este que es el 318 365 9632 porque está ahí y la última cosa porque me pusieron una interrogante en rojo dice hola hasta ahora me acabo de conectar como puedo ver toda la conferencia desde el principio no se preocupe que la conferencia va a quedar grabada en el canal de Samantha Neru de youtube y la vamos a poner en facebook en youtube en el facebook de Samantha Neru Sol Jack y la vamos a poner en las redes también de Mari Cardona Lenis es decir en instagram en facebook en youtube y en que se me quedó no me acuerdo ah no en zoom no porque no tenemos la pregunta es que si sería un año 5 es un 1 entonces estaba mal como se trabaja la parte negativa vibrando desde el líder que es y ahí puede funcionar muchísimo mejor les prometo también que haremos unas una después de hablar de los años hablaremos de pareja porque hay muchos que me están preguntando aquí pero entonces si me quedo ahí estaría funcionando no estamos en zoom hoy solamente estamos en esto en el taller que vamos a hacer el día 26 si estaremos en zoom solamente para los que estén en el taller es normal que uno no choque con cualquier número porque el 1 siempre se quiere imponer después hablaremos de relaciones de pareja se los prometo el día 26 si no estoy mal disculpenme de una vez miro estoy casi segura que es el 26 pero prefiero estar segura para de una vez avisárselos que el día 26 que es martes vamos a estar si yo no estoy mal a las 6 de la tarde hora de España de Europa y a las 6 de la tarde hora de Colombia vamos a estar en un taller que se llama numerología y cuentos de hadas ese es un taller pago es un taller que vale 30 mil pesos o 8 dólares para que ustedes lo sepan es un taller que hacemos para que la gente que quiera aprender y profundizar un poco más la vida los números se parecen a los cuentos de hadas y en los cuentos de hadas usted va a poder entender a su pareja cuando haga el otro taller cuando hable de pareja voy a hablar de parejas a que vean las relaciones de los números entonces así lo puedan entender pero voy a hacer un taller que se llama numerologías príncipes y princesas después para que puedan entender por qué si yo soy un 1 como decía la persona que está aquí yo soy un 1 y un 1 es Mulán pues obviamente no se va a dejar del príncipe del 3 que después van a saber quién es el príncipe los quiero mucho son 1 y 44 1 hora y 44 duramos en este taller veo sus manitos levantadas es lo único que alcanzo a ver pero sé que han pasado listo hay 156 personas conectadas a este canal en este canal siempre van a estar todas las conferencias que yo haga de martes de numerología van a estar todas las conferencias que hagamos los miércoles ¿por qué? porque son conferencias de temas espirituales de tipo esotérico de tipo paranormal de tipo de crecimiento desde el desde el otro lado que la gente no entiende entonces ahí las van a encontrar igual que en mis otros canales pero la idea es que cuéntenle a la gente de esto ¿qué me interesa a mí? que la gente le quite la idea a la gente de que la numerología es una historia brujil si se dan cuenta no tiene nada de brujil simplemente es una historia para aprender el lenguaje o a ver a los otros con el lenguaje del amor se quedaron algunas respuestas ahorita las leeré y les escribiré que Dios los bendiga los quiero mucho que Dios los acompañe que tengan una feliz y maravillosa vida ahora saben cuál es su misión ahora ya no hay excusas cuando uno no lo sabía está fregado ahora lo saben trabajen para cumplirla y van a darse cuenta que las puertas se van a abrir para ustedes la felicidad la prosperidad y todo lo bueno va a llegar porque ustedes cumplen con su misión que Dios los bendiga muchachos una magnífica noche que Dios los acompañe y gracias por habernos acompañado que Dios los bendiga voy a terminar la sesión para todos no se preocupen que esto creo que queda ahí mi mago mis dos magos ahora de la de esta historia se encargarán de que esto ocurra y lo encontrarán después para que lo puedan volver a estudiar y contárselo a otros que Dios los acompañe y feliz noche que estén muy bien si y Gracias.